¡Buah, Ángel! ¿Te quieres venir a Macedonia, a la frontera con Grecia? Que hay un campo de refugiados de tránsito, Getbelia, y vamos allí, actuamos para los niños. ¡A frontera! Por ahí pusimos rumbo a Macedonia, la frontera con Grecia, al pueblo se llamaba Getbelia, en el campo de refugiados también, con una ONG portuguesa que se llama Familia Cumbas Nosas, lo llamamos Caravana da Esperanza. Y llegamos allí y los militares no nos dejaron actuar en el campo de refugiados donde íbamos. Y aliviar, aunque fuera durante media hora, 40 minutos, 50 minutos, la vida de esas personas, pues nos fue negada. ¡Me hacen soñar con un mundo mejor! Y en las garpas que había por allí, pues encontrábamos a los niños y jugábamos como en pequeño copunite. No era lo mismo que hacer una actuación, porque tenías que tener mucho cuidado, de repente o no montar mucho escándalo, o que los militares mocedieran y todas esas cosas. Se podían asear un poco, les daban una bolsa de comida a la entrada, había alguna ONG que de vez en cuando servía un té o una sopa caliente. Lo que vi yo en Getbelia, tendríamos que ponerle otro nombre a esas personas, porque para mí no estaban refugiadas. No estaban refugiadas porque no tenían un refugio, allí era un lugar de paso. Pues veías pasar a miles, miles y miles y miles de personas que viajaban con lo puesto. Con lo puesto o una bolsa de basura. ¡Chachán! Abuelos en sillas de ruedas, que por el campo no pueden andar esas sillas de ruedas, iban cargados por tres o cuatro personas. Había pandillas de niños que viajaban solos, de 11, 12 y 13 años. Pues teníamos que ir a hablar allí con Dimitri y llevar así una caja de croissant a Dimitri. ¡No, Dimitri, que queremos entrar mañana al campo a ayudar! ¿No? Y bueno, lo mismo era la caja de croissant, como de repente un día Dimitri quería una televisión y otro día Dimitri podía querer cualquier otra cosa, ¿no? Para firmarnos, ponernos un sello para entrar a ayudar al campo al día siguiente. ¡Aaay! En ese tren cuando empezaba y acompañaban allí la estación de trenes a los refugiados, pues costaba cinco euros el tren. Y claro, el gobierno dijo, ¡Ostá, pues esto es un negocio! ¡No, no, no, no! Hay mucha gente la que está cogiendo justo este tren. Y entonces subieron el tren de cinco euros a veinticinco. El mundo se desquebraja. Las barcazas esas famosas que vemos en la televisión, pues cuestan entre ochocientos y mil quinientos euros el pasaje. En esas lanchas que no les aseguran ni siquiera que van a llegar a tierra. ¿Por qué todo funciona así? Y a día de hoy todos esos campos los quieren desalojar. Los quieren desalojar y se están llevando a la mayoría de la gente a campos, entre comillas, militarizados. Donde en realidad esas personas pasan a estar presas. ¿Dónde? ¿Dónde está el humano verdadero? Para mí fue una experiencia muy fuerte. Por eso creé este espectáculo. ¡Ay, qué cagada! Pues necesité canalizar esa impotencia y esa rabia que sentía allí de querer ayudar a las personas y no poder, ¿sabes? Pues decir, bueno, pues esta es la herramienta que yo tengo. ¡Ay, qué cagada! 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 ¡Ay, qué cagada!